La noche de este lunes, un policía bancario que se encontraba fuera de servicio fue asesinado tras resistirse a un asalto en calles de la colonia Lomas de Santa Cruz en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con los primeros informes, dos sujetos intentaron despojarlo de su motocicleta, pero al oponer resistencia, le dispararon en varias ocasiones. Mientras tanto, pasadas las 11 de la noche, el de lunes, en el kilómetro 22 de la carretera Naucal-Pantoluca, un camión de refrescos terminó estrellándose en contra de un tráiler que transportaba tarimas de madera y el cual volcó en una de las curvas por el peso. La circulación se vio afectada por más de cuatro horas, mientras que el conductor del tráiler fue llevado al hospital con algunas heridas. La madrugada de este martes, sobre Insurgente Sur, a pocos metros de la avenida de Limán, ocurrió también este aparatoso accidente. De puro milagro, los tres sujetos que viajaban en el vehículo blanco se salvaron luego de que se estrellaran también en la parte trasera de un camión de volteo debido a que iban a exceso de velocidad.